Seguimos disfrutando de los mejores espectáculos. Seguimos disfrutar en estas noches especiales de escena show aquí en el Hotel Amancay. Un placer estar para ustedes, para Patagonia Ventos. Y bueno, que disfruten. Gracias. ¡Ay, qué cosas que hay en el destino, será mi camino sufrir mi verdad! Pero deja que a veces tus labios son un solo momento y después, ahora voy y quita a ver que te dormen porque tu silencio ya me dice adiós. Impresionante el coro que te va a dar una chavilla. ¡Ay, qué cosas que hay en el destino! Buenas noches, mi nombre es Fabián Silva, soy el bartender del Hotel Amancay. Y esta noche como presentación a la escena show, le damos la bienvenida a los pasajeros del hotel con un aperitivo que es vino blanco con licor de frutos rojos. Hola, buenas noches. Estamos acá en el Hotel Amancay. Hoy vamos a presentar una escena show. Nosotros somos los bailarines. El nombre de la bailarina es Guillermina, mi nombre es Gustavo. Vamos a bailar unos tangos acompañados por el gran maestro Hernán Lugano, Lucas Bock como cantante y Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Esta noche tenemos una entrada de una torre de berenjenas con queso parmesano, albahaca y tomate. De plato principal tenemos un arroz al azafrán con una salsa de pollo al puerro. Consiste en un fondo de ajo, puerro, sal, pimienta, el mismo pollo cortado en dados. Bueno, como postre tenemos peras al chardonnay, sobre húmedo de chocolate y una salsa inglesa. Mi nombre es Andrea Bamonde, estamos en el Hotel Amancay, esta noche en un show de tango junto con Hernán Lugano, Lucas Bock y voy a estar cantando un par de tangos junto a ellos. Los dejo así pueden compartir el show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!